Seguimos en el enlace deportivo y seguimos hablando de fútbol hoy el lunes y ahora vamos a escuchar un poco las declaraciones de los protagonistas de este partido entre Alianza Lima y Juan Aurich. Sin duda que los protagonistas principales fueron Diego Peña por el lado de la Aurich y el Búfalo Ovelar tras este penal chichicas, este penal polémico que en primera instancia fue anulado por el juez Víctor Bocarrillo y posteriormente se repitió con una ejecución al estilo Abreu. Ahora, los íntimos pese a la victoria muchos de ellos no quedaron conformes con su desembolimiento en la cancha, pero no les contamos, vean ustedes las imágenes. Ellos aprovecharon la única oportunidad, me queda duda el penal, pero bueno, hay que trabajar para los partidos que vienen. No me di cuenta de que el árbitro había repetido el penal, pero bueno, lo supe manejar, obviamente que el nerviosismo trabaja ahí, pero lo supe manejar y bueno, ahí está los tres puntos que nos sirve muchísimo para pensar en lo que se viene y trabajar tan prima. ¿Un duelo aparte con Roberto? ¿Un duelo aparte con Ovelar? No, 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 él es un jugador más, el duelo era contra Alianza, no hay duelos individuales acá. No, en el segundo penal, bueno, el nerviosismo y toda la gente está esperando que pueda pasar y bueno, él como defendiendo a su arco dijo que me iba a tapar, montones de cosas me dijo que ahora no me puedo así, pero bueno, creo que quiso adivinar y bueno, la pichadita fue muy bien. ¿En la tajada había hablado? Sí, me dijo muchas cosas, pero son calentura del partido, obviamente que yo diría lo mismo cuando quiero ganar, él también quiere ganar, pero lo importante que fue un partido bueno donde la gente tuvo para sostenerse hoy día y esperemos poder seguir de la misma manera porque obviamente que tenemos que mejorar algunas cosas en el comienzo, por ejemplo, regalamos mucho, ellos fueron superiores, pero bueno, ya el partido ya fue, esto nos motiva que podamos entrenar bien la semana y poder encarar de la mejor manera el próximo partido. ¿Y qué elegiste cuando hiciste el gol? No, no, no hay otro FETG y con toda la gente la verdad que era complicado, muchos tenían acá la... cuando entré al Camerín me decían todo, muchos tenían acá las cosas, pero bueno, fue lindo gol y a festejar. El fútbol es así, el resultado es lo que avala Alianza y nosotros tenemos que pensar simplemente en el próximo rival porque acá se juega a la final, llegar a la final, ¿no? Nosotros estamos en ese camino y Dios quiera que lleguemos a la final y como lo dije anteriormente, el campeón se ve en diciembre, ¿no? Pero creo que en líneas generales no jugamos bien, no jugamos como partidos anteriores, un primer tiempo malo para nosotros, nunca tuvimos la pelota, el segundo un poco que intentamos ir más, pero Lauris es un excelente equipo, tiene jugadores de talento y fue eso, ¿no? Pero lo más importante es que se alargó la ventaja, ¿no? Pero el partido este, como son punteros, hemos chocado juntos y la verdad que toda la gente piensa que es una final, pero valió tres puntos, pero falta seis partidos por delante, ¿no?